Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 2 de noviembre Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15 versículo 10 Hay gran variedad y toda clase de pecadores. Está el pecador que no tiene intención de acercarse a Dios, porque ama demasiado su pecado. No importa lo que digas, ama su pecado y no se arrepentirá. Está bien ese pecador que los antiguos autores puritanos llamaban el pecador que vuelve. Me gusta esa vieja frase. Sí, es un pecador. Está hundido hasta la barbilla en el pecado y se le notan las marcas. No hay dudas de que es pecador, pero está volviendo. El hijo pródigo dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Quería su parte del testamento antes de que el viejo muriera. El padre se lo dio. El joven lo tomó y se fue. Cuando se quedó sin nada, inició el camino de regreso. Ese es el pecador que vuelve. Continúa siendo pecador porque sigue andrajoso y huele a chiquero, pero es un pecador que vuelve. Jesús dijo, Venid a mí. Y las promesas e invitaciones del Señor son tan válidas como lo es el carácter de Dios. No importa qué tan lejos vayas, siempre hay un camino de regreso a Dios. Se llama perdón. Para mí, tan pecador, puede haber, oh Dios, perdón. El consuelo de tu amor puede hallar mi corazón. Mucho tiempo resistí y tu gracia desprecié. Aún podré hallar en ti ese amor que rechacé. Charles Wesley Te alabo, oh Dios, por las maravillas de tu amor. Un amor tan profundo que llegó hasta lo más hondo de mi corazón arrepentido. Te alabo en oración por Jesucristo mi Señor. Amén. Amén. Amén.